Para mí representa La risa que uno debe de tener Comparte más con los niños de uno Es un rato muy agradable Porque pasar con todas las personas que conocemos Y nos integramos más con las que no conocemos Y compartimos con todas Muy importante para la comunidad Porque se puede reunir con los niños Integrar y de pronto cambiar de metodología Y de pronto la gente compartir con la familia Me parece muy importante estos eventos No más mirele esa pinta que tiene de pensionada Se ve que tiene platica Y de manera fregada ¿Por será que chicanera será mafiosa arruinada? Es que miren la señora Hombre póngale cuidado Tiene carros y hasta fincas Allá cerca del poblado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!